Dos latas de estas y una de plástico para hacer los tres minis. Vamos a pintar las latas con pintura amarilla completamente y luego vamos a recortar con foamy como unas gafas. Vamos a pegarle una cartulina gris encima de esta forma. Por la parte de atrás vamos a colocar dos redondillitas de foamy color blanco y estos serían los ojos. Vamos a pegarlos por acá, ahí así. Aquí en el centro vamos a poner las pupilas que serían dos botoncitos de foamy de color negro y listo. Luego pegaremos una tira de foamy negro por acá, la parte de atrás, recortamos y luego vamos a sacar lo que sería el vestuario. Un trozo de foamy azul, de esta manera, dejando aquí este bordo hacia arriba. Lo vamos a pegar entonces con silicona fría, ahí así. Una vez listo vamos a ponerle las tiras o las tirantas. Una por acá. Haremos la boca con un rotulador, pondremos por acá un bolsillito, ahí así y listo. Así como este vamos a realizar los otros dos, de esta misma forma. Recuerde que uno de los minios tiene un solo ojo. Y luego para hacer la parte giratoria vamos a utilizar la cuchilla de una licuadora, cuchilla que ya nos sirva para aprovechar ese sistema giratorio. Recortamos dos círculos de cartón con un orificio en el centro para colocarlo ahí así y el otro se lo pegamos por acá. Vamos a atarlo provisionalmente con cinta de papel, ahí así. Y después lo que vamos a hacer es pegarle trozos de papel con una mezcla de agua y colpón a partes iguales. Vamos a cubrir la cuchilla también. Utilizaremos también papel de cocina. Que es mucho más fácil. Ah, ya sí. Vamos a forrar también la cuchilla. Y nos tiene que ir quedando algo así. Después de esto, que ya tenemos esta parte, lo vamos a pintar de verde. Y luego vamos a recortar un cartón de acuerdo al asiento de los tres minios. Y se lo vamos a pegar encima de la cuchilla. Ahí vamos a pegar los minios. Este, se lo pegaremos por acá. Este otro por acá. Y el más pequeño. De este lado. Y listo. Luego que ya tenemos esta parte, como pueden ver, así nos ha quedado. Vamos a recortar un círculo de cartón más grande para pegárselo en la plataforma. Es decir, acá. Para que le dé más soporte. Y no se nos caiga. Lo vamos a pintar de verde. Y se lo pegaremos ahí. Y listo amigos. Así de fácil hacemos este trabajo. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en otro tutorial. ¡Suscríbete! 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 Gracias.